Quisiéramos que las personas que desean alcanzar propuestas, ideas para este programa de cooperación podrían hacerlo, podríamos recibir Catalina o cualquiera de los miembros del comité y mañana podríamos tener un documento ya integrado. Por ejemplo, hay una persona que nos ha sugerido la posibilidad de crear pasantías, por ejemplo. Esa es una propuesta concreta. Bueno, el nombre de pasantías nosotros no lo utilizamos, pero ya me ha dicho don César Castro que se trata de estudiantes o de personas que pueden estar en una estancia. Bueno, la tecnología de palabras pasantías es pasar. No, pasar de mano, pasar y establecer. Bueno, realmente esta pregunta tiene un fondo yo creo que muy interesante porque tiene que ver a veces con la escasa movilidad que tenemos tanto profesores como estudiantes y que la Unión Europea a través del programa de cooperación trata de incentivar. Hay programas de financiación para que nos movamos. Fíjense ustedes que la mayoría de las tesis doctorales que se tienen en España se ven en una misma universidad dirigidas por un profesor que suele ser de la misma universidad. Hay alguna extensión. Por ejemplo, el doctor Ramón me decía antes, si no me importa.